Aconteció que estando besos en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos les dijo Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos Él les dijo, cuando oren, digan Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre, venga tu reino Sea ella tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra El pan nuestro de cada día, danoslo hoy Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal La prioridad de la oración La oración no es opcional para el cristiano De hecho, el Señor Jesucristo la consideró esencial, incluso para Él mismo, aunque era el Hijo de Dios Apartaba tiempo para estar a sola con su Padre en oración Sus discípulos vieron esto y le pidieron que les enseñara a orar La oración que el Señor les enseñó es un modelo para cada creyente Ella nos muestra como enfocarnos en el Padre Celestial Cuando alabamos al Señor, nuestra mente deja de lado las preocupaciones terrenales Y se centra en sus deseos y su gloria La oración nos muestra como rendirnos a Él como Señor y Rey El objetivo de la oración no es conseguir que Dios haga lo que querramos Sino alinear nuestros deseos y peticiones con la voluntad de Él Tales oraciones son las que Él promete responder La oración también nos muestra como acercarnos al Señor con humildad y dependencia Reconozca que Él es quien satisface las necesidades y sustenta nuestra vida Por último, la oración nos muestra como buscar su perdón y su protección contra la tentación Pídale a Dios que le revele cualquier pecado en su vida y lo reemplace con pureza Y para terminar, desarrollar una vida de oración constante requiere compromiso Las actividades diarias dejarán fuera el tiempo con el Señor A menos que reservemos un momento de cada día para orar Dios les bendiga